Mínimo Dejando mi alma desolada, mi alma encadenada a no verte más Yo quiero que comprendas que mi amor nada más Pertenece a una sola persona y hoy no sabe dónde va Y eres tú, sólo tú, sólo tú, nada más Y tú, sólo tú, sólo tú, nada más ¡Esa! Sólo, sólo tú Mínimo Y ahora, sé que te vas Ahora, prefieres marchar Dejando mi alma desolada, mi alma encadenada a no verte más Yo quiero que comprendas que mi amor nada más Pertenece a una sola persona y hoy no sabe dónde va Y eres tú, sólo tú, sólo tú, nada más Y tú, sólo tú, sólo tú, nada más ¡Esa! Mínimo 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 Mínimo